Hola, soy Joana Uribe, quiero saludar a todas las lectoras que siempre están súper conectadas con la revista Fucsia, recuerden www.revistafucsia.com. Hoy vamos a hablar sobre truquitos de belleza. Voy a comentarles que mis trucos de belleza son bastante relajados, pienso que no soy tan complicada en eso, pero sé que me funcionan y a ustedes también les pueden funcionar. Lo más importante es que todas las mañanas se laven la cara muy bien con agua fría. Esto se da los poros, ayuda a la circulación y es importantísimo, niñas, muy importante que por la noche siempre, siempre, así sea en las 3 de la mañana, no importa, se laven la cara porque acostarse con la cara maquillada es malísimo para la piel. Para el pelo me gusta todo tipo de cosas, pienso que todo lo que te eches funciona. Me gusta mucho cada 8 días echarme, hay una penca que pues yo la tengo sembrada y le quito el cristal, le aplico, lo mezclo en la licuadora con huevo, con mayonesa, un poquito de miel y si se puede un poquito de brandy para que no quede mucho olor a huevo. Me hago una mascarilla, me hago masajes y me lo dejo por más o menos 20 minutos y eso me ha dado mucho resultado porque el pelo siempre está hidratado, siempre está brillante y bueno, esta receta funciona perfectamente. Pero también me gusta comprar algunas marcas que son como kerastas y empiezo como a utilizar las líneas, depende de la necesidad de mi pelo. Mi pelo lo uso, lo lavo, bueno, quisiera no lavarlo tanto pero como voy tanto al gimnasio hay un poco de sudoración, entonces se ensucia fácil el pelo, pero pues trato de no lavarlo mucho, en lo posible lo lavo dos veces a la semana, en lo posible, si no pues si me toca día por medio. Y lo más importante es que el pelo si lo lavo también con agua fría, dicen que el agua fría es solamente para las maticas, no señor, también para el pelo porque ayuda a la circulación capilar. El pelo dicen que hay que cortarlo cada mes, pero yo prefiero podarlo cada dos meses, me gusta el pelo largo, entonces trato de que en lo posible no me lo corten mucho, pero también hago caso, yo soy de mucho mito, me gustan los mitos, no sé por qué, pero bueno, creo que tengo en eso y me corto las punticas siempre cuando sale la luna en menguante, porque según eso, y lo han dicho muchas, muchas abuelitas, que cuando está en menguante el pelo crece más bonito, cuando están crecientes y te lo cortas, te puede crecer mucho más rápido, pero no crece tan bonito. Me gusta mucho hidratarme toda la parte alrededor de los ojos, con todos los hidratantes posibles, me gusta mucho la marca Labrade porque pienso que pues al estar en base de caviar, no sé, tiene un montón de nutrientes espectaculares que ayudan a que mi piel se vea como siempre joven y a pesar de que haya tranochado, a pesar de que haya llorado, lo que sea, jamás se me inflama esta parte de acá y bueno, ese producto me da resultado fabuloso. Mi novio es odontólogo, entonces creo que estoy en buenas manos para tener una bonita sonrisa, pero es muy importante hacerse la limpieza dental, al menos una vez cada seis meses, al menos, yo me la hago cada tres meses, me gusta mucho lo del flúor y todo eso porque sé que va a matar muchas bacterias que uno no es capaz con el cepillo de dientes, es muy importante usarse dental todas las noches, es muy importante para que tengamos dientecitos hasta que estemos viejitas. Me gusta blanqueármelo, pero pues no soy muy amante a hablar del blanqueamiento porque me duele un poco, entonces trato de blanqueármelo solamente una vez cada seis meses o de pronto una vez al año, depende de los blancos que estén. Yo fui nadadora de alto rendimiento y también fui patinadora, entonces tengo como un hábito muy disciplinado con el deporte, por muchas cosas que tengo que hacer en el día, entonces pues nada, dedico dos horas juiciosa a hacer gimnasio, en el gimnasio no utilizo pesas, hago más que todo con mi propio peso los ejercicios, hago cardio, en cardio pues me monto a la trotadora por 20 minutos o a la escaladora por media hora, me gustó mucho hacer kickboxing, pienso que el kickboxing aparte que te enseña a tener una buena defensa, no solamente es cardio sino que también te ayuda a tener flexibilidad. Chicas espero les haya servido algunos de mis truquitos, son muy sencillos, son fáciles de hacer en casa, no son tan costosos y lo más importante, quierasen, quieran adiósito, siempre hagan las cosas bien y bueno recuerden que en la revista fucsia siempre van a encontrar lo mejor, besos, chao.